Te gustan todos los deportes, menos ir al gimnasio a lo mejor. No suelo, no. O sea, mis ratos libres, cuando dejo el gol, el ajedrez... A ver... Por favor, pero por favor. Señoras, señoras, pero bueno, pero ¿qué es esto? Una despedida soltera, ¿qué es esto? ¡Controlen las hormonas, por favor! ¡Madre mía! Oye, esta forma he desayunado demasiado y la verdad es que estoy hinchado de más. Pero bueno, algo, yo creo que para hacer barco nos da. Sí, se podría lavar, es que se podría lavar ahí la ropa, madre mía.